bueno que tal amigos ya estamos otra vez más aquí en el taller del maestro jose hoy nos encargaron una banquita vamos a enseñársela así ahí está la banca y en un ratito un dominguito un dominguito nos sentimos un poco aburridos en casa y aquí bueno pues venimos aquí a desestresarnos un poco un poquito del material que nos va sobrando aquí en el taller del maestro jose ahí está una banquita cuatro ritas nos echamos cuatro ritos ya más ahorita vamos a pintarla ahí está con un poco de tablero a la mitad atrás de figura es el respaldo sencillita sencillita a ver si puede para que la la pausamos y ya se las enseñamos hasta que esté bien pintadita la levadita regresamos bueno pues ahí estamos de regreso con la banquita que nos pidieron una banquita que nos pidieron en esta ocasión bueno aquí ya la acabamos de pintar rápidamente rápidamente color negro mate con secado rápido secado rápido para qué al día de mañana podamos entregarla así como nos van pidiendo ahora que se nos atrasó un poco la lámina para el saguán que estamos haciendo bueno pues este dominguito que nos sentíamos un poquito a lo mejor un poquito aburriditos en casa siempre hay algo que hacer aquí en el taller bueno pues ahí estamos con esta banquita a ver si se ve un poquito como sombreada ahí está una pequeña grabación estos detallitos aquí atrás en la lámina con solera de una en cuarto ahí está para que en el asiento se sienta un poco confortante para que no se sienta tan duro por eso le ponemos la solera delgada para que sea algo flexible cuando se sienten ahí estamos algo sencilla algo sencillita ARD que aquí también nos va sobrando de una y media la solera la solera ahí no la lo torcimos totalmente pero ahí está estos detallitos con la MITEC ahí está igual el que nos va sobrando el que nos va sobrando todo esto es del material que nos va sobrando y esta es de la lámina que estamos esperando para ver si ya nos llega el día de mañana para entregar el saguán el saguán es el que ya nos retrasó un poquito ya tenemos el marco todo ya nada más es que nos llegue la lámina colocarla para ir a entregarla ya nos atrasamos como con una semanita una semanita así ya o sea esta teníamos que haberla entregado ya el sábado pero ya el día de ayer pero si nos retrasamos un poco bueno disculpas al a veces a los clientes que les quedamos un poquito mal pues un poquito de exceso de trabajo a veces cuando los materiales bueno no nos llegan no podemos hacer otra cosa más que ahí es cuando empleamos un poquito el tiempo con con los detallitos chiquitos que nos van pidiendo y todo el material que nos va prácticamente bueno si ya nada más le metemos un poquito no todo es material reciclado pero si un poquito de del que hay este nos va sobrando ya nada más le metemos el poquito que nos hace falta bueno pues ahí estamos otro trabajito más aquí en el taller del maestro josé les enviamos un cordial saludo a toda la gente que ve este vídeo y los invitamos a que se suscriban aplíquenle a la campanita para las notificaciones denle like a sus comentarios por supuesto nos sirven de mucho de mucha ayuda para nosotros así vamos a seguir grabando más vídeos pequeñas cositas que de repente hay que hacerlas y siempre se puede hacer siempre se puede hacer no hay día que no aquí siempre se puede hacer la cosa es que queramos bueno pues este es su amigo y servidor el señor josé el maestro josé ahí estamos hasta el próximo vídeo o